Existe ahora un pánico generalizado en las tropas rusas y también en los civiles rusos El tráfico del puente de Crimea cada vez está siendo suspendido más rápido y más seguido Algunos ya no tienen ni siquiera el valor para cruzar y no es para menos A cada hora o cada 20, 24 horas se está recibiendo algún tipo de movimiento Hacia el puente de Kerch, hacia el estrecho de Kerch y al mismo puente de Crimea La gente no se atreve a cruzarlo, la gente tampoco se atreve a quedarse en Crimea Porque no se sabe por cuánto tiempo más va a poder aguantar esta península El tráfico en el puente principal siempre se anda deteniendo, andan echándose para atrás Lo andan echando hacia un lado luego de que hubiese por supuesto tres intentos En un solo día, en 24 horas, de destruir el puente de Kerch Por supuesto así lo ha dicho el operador del puente instalado en Rusia Y ha dicho que la península de Crimea sigue siendo un objetivo y que están alerta Algunos dicen que es inminente la destrucción de este puente Y que eso va de la mano con lo que sería la toma de Crimea La administración no ha querido revelar mucho el motivo de la suspensión De que han estado haciendo en el puente de Kerch No solamente es el puente señores, sino también la parte del Mar Negro El estrecho de Kerch Vemos que se están yendo cada vez más La flota rusa del Mar Negro Se van por otros lugares Algunos buques tampoco quieren pasar por allí Y se sabe que hay algunos buques rusos Que se están tratando de cubrir detrás de barcos privados ¿Por qué? Porque por supuesto Allí es donde está ahora mismo parte del obstáculo que se está realizando Entonces, cuando vamos a ver Según los mismos ingenieros, expertos Han dicho que hay una parte del puente de Crimea Que está bastante susceptible Y es allí donde han puesto una serie de Básicamente como de un rompeola Hecho a partir de buques Buques viejos Buques que los hunden allí Como un lastre Simplemente para que no puedan llegar allí Algunos de los misiles Se habla incluso de que el puente de Crimea sería blanco En cualquier momento de un ataque aéreo Combinado con un ataque marítimo Pero por ahora han sido frustrados los tres intentos En el puente de Crimea Que fueron usados con drones Semi-sumergibles de estilo lancha Británicos Esto por supuesto pone en jaque a Vladimir Putin Porque esto no significa que el puente de Kirch Cuando va a ser atacado Sino que está siendo atacado Y también está siendo atacada la flota rusa Pero que hace Vladimir Putin Putin también se pone a atacar a Odessa Se pone a atacar en el Danubio Muy cerca de Rumania Que es un país de la OTAN Que está cansado ya porque La OTAN le había pedido a Rumania El año pasado que no dijeran que habían pasado sobre ellos Un misil ruso Que después habría también caído en Polonia Y estas cosas Rumania ya se está cansando Porque recordemos que estos países pagan Un fee Una tarifa para pertenecer a la OTAN Y ellos no puede ser que ahora Polonia, Rumania Están ellos muy pendientes A que puedan cruzar la frontera Y en cualquier momento puede caer entonces Un misil acá Entonces no hay una seguridad La OTAN debe garantizar la seguridad Esto no es que cuando le caiga un misil A Polonia o a Rumania Es que se activa el artículo 5 No señores El artículo 5 se puede activar también Solamente con la amenaza implícita De parte de Rusia Así que en este momento O de parte de cualquier otro país Que también quisiera realizar algún tipo de ataque A cualquier país de la OTAN El ejército ruso pudo frustrar Tres intentos de la fuerza de Kiev De atacar el puente de Crimea Con estos barcos kamikaze Y esto simplemente indica Cuál es el objetivo de Ucrania Entonces ¿Cuál tendría que ser la acción De Vladimir Putin? Bueno Es saber Que ese puente No va a poder ser defendido Están tratando de defenderlo Con las uñas ¿Cómo? Con algunas Ponen alguna especie de niebla De humo ¿Verdad? Ponen algún tipo de Lanchas Bastante alejadas Como a unos 15 kilómetros Del puente De Kerch Para que de pronto Ellos sirvan como Como un objetivo Y que cualquier Dron submarino O de lancha Más que nada Caiga allí En el fondo Se dice que hay Bastante lastre De bastantes Buques destruidos O sea Como si fuese Una especie De rompeola Acuático O submarino Para evitar también Que otro tipo de drones Submarinos puedan hacer Pero lo que si no van a poder hacer Es realizar una pared Una muralla En donde puedan evitar Que se destruya El puente de Kerch Lo que están tratando De evitar es que se destruya Una parte que está siendo Muy vulnerable Y que ya Los ingenieros También ucranianos Y la inteligencia También de los Estados Unidos Y la ucraniana Saben que allí Es donde hay Por supuesto Unos pilotes Que estarían cediendo Estos pilotes No van a poder ser Reemplazados Ni reparados En el futuro próximo Solamente pueden tratar De ser defendidos Pero donde Caiga allí Algún tipo de Misil Que ya lo han estado Intentando hacer Ucrania Y siguen intentándolo Entonces Parece ser inminente Que se va a destruir Aquí El ministerio de defensa En un comunicado Habría dicho Que varios barcos Kamikaze Habían sido detectados Uno fue destruido Hace 24 horas Otro fue destruido Hace 48 horas Pero se cree que hace Algunas horas atrás Fue detectado Otro drone marino Ucraniano Y que estaría En las aguas Del mar Negro No se sabe tampoco Si viene una sorpresa Y lo que harían Es Es que A través de Algunos Misiles británicos Que se cree Que se estarían entregando O que ya se habían Habrían sido entregados Que tienen hasta 900 kilómetros Son los Storm Shadows Por eso que hay Muchas amenazas Contra Londres Porque habría sido Londres Quien habría enviado esto Entonces Hay tres maneras De destruir El puente De Crimea Uno sería De manera submarina Otra sería Con las lanchas Y otra sería Por supuesto De la manera Aérea Con misiles ¿Verdad? O también Podrían ser Por drones Drones Que han sido Construidos Por Ucrania Esto ha sido Una sorpresa La cantidad De armamento Que ha podido Fabricar Ucrania Con la ayuda Por supuesto De los aliados Por ahora El tráfico En el puente De Crimea Está siendo Detenido Como una medida De precaución Cada vez que se dan Diferentes intentos De ataques Y por supuesto Lo que se está Viendo aquí También es que Han coincidido Estos ataques Con drones En la región De Belgorod A veces También cuando Se hace Un ataque De drones A Crimea Se hace También A Moscú A la vez Esto por supuesto Confunde mucho A las defensas Rusas Y se cree Que el siguiente Punto a atacar Sería entonces No solamente Belgorod O Moscú Sino Crimea Pero también El puente De Kirch Parece que Ese es el mayor Temor de Vladimir Putin Y si Kiev Ha estado intentando Destruir el puente De Crimea Es porque No van a parar De intentarlo O sea que El objetivo Principal Es destruirlo Así que El servicio De seguridad De Ucrania Se han atribuido La responsabilidad De estos ataques Contra el puente De Crimea Incluso Ahora se han dado La responsabilidad De el que Hubo El año pasado En donde Se destruyó Significativamente La estructura Y se hizo De una manera Que no se estaba Haciendo Como la de ahora Ahora hay más Oportunidades Se ha dicho De manera abierta De que Ese puente Va a ser destruido La pregunta No es Cómo Sino La pregunta Va a ser ¿Cuándo? Porque en cualquier Momento Podríamos ver Que Podríamos ver Imágenes Nunca Ante vistas Que se verían ¿Verdad? Con la destrucción Desde Este Puente De Kirch Díganos ¿Usted Que opina? Déjanos Tus comentarios Y recuerda Suscribirte A nuestro Canal